¿Te imaginas cómo sería si pudieras decidir tu destino? ¡Denos explosivos! ¡La mejor decisión del mundo! ¿Y que cada cosa que elijas se haga realidad? ¡Es en el pasillo ahora! Mmm, bueno, cuidado, suena divertido ¡Ay, qué ternura! Pero hasta los expertos en decisiones se llevan sorpresas ¡Oh, no! Joke's Choice, lunes a viernes, en Nachi o Kids